Vídeo rápido con la última hora de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. El Mundial de Qatar está a pocos días de dar inicio y hay un deseo en común que tienen muchos aficionados, que Lionel Messi y Argentina ganen el título. La pulga será una de las máximas figuras a seguir en la justa mundialista y han salido a la luz algunos detalles de su trayectoria. En redes sociales comenzó a viralizarse un vídeo de una entrevista con el que fue su primer entrenador, quien señaló que verlo gambetear era algo sobrenatural e incluso confesó que tiempo después, cuando lo veía haciendo sus regates, lloraba. Ya venía la familia, los hermanos jugaron acá, él era chiquitico, yo no sabía ni cuántos años tenía. Estaba pateando una pelota y a mí me faltaba uno entonces, pregunto a la madre si me lo prestaba. Ella no quería, decía que no sabía nada, que él nunca jugó y la abuela que estaba al lado decía prestáselo. Comienza a contar el ex entrenador. Me lo prestaron, viene una pelota por un lado de él, le pasa por la derecha y la miro pasar. Ni se movió, después viene otra jugada, le pega prácticamente en las piernas, entonces acomoda la pelota y sale en diagonal para en medio de la cancha y sale gambeteando. Los gambeteó a todos en el camino. Yo le gritaba pateala para que no le golpeen, era muy chiquito. De ahí no lo saqué más, añadió. Hacía de 6, 7 goles todos los partidos, algo sobrenatural. Posteriormente, el ex estratega fue cuestionado sobre sus sentimientos al ver a Messi jugando con la selección de Argentina y no pudo evitar romper el llanto. Me pongo como ahora, me pongo a llorar, ¿entendés? Me emociono. Cuando lo veo que hace esa jugada lloro, me acuerdo cuando era chiquitico. No digo que lo descubrí, yo soy el primero que lo puso en una cancha, puntuó. Por tanto, estas son las declaraciones del primer entrenador que tuvo Messi en las categorías inferiores. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé. Y es que precisamente el francés ha dado un gran susto a los aficionados en Francia a pocas semanas de empezar el Mundial de Qatar. El calendario sigue haciendo estragos en todos los equipos, los clubes y las selecciones nacionales que van a disputar el Mundial de Qatar. El último susto lo ha dado Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain. Se marchó el delantero francés antes de tiempo del partido contra Lorient. Entró en su lugar en los últimos minutos Pablo Sarabia, y lo que parecía un cambio normal se tornó en preocupación. Indicó RMS porque Mbappé sintió un pinchazo en los aductores. Todo ello cuando solo quedaban tres días para que Didier Deschamps dé la lista definitiva para el Mundial de Qatar. Kylian Galtier, su entrenador del Paris Saint-Germain, quiso quitar importancia a la lesión. No es nada grave, Kylian estaba algo fatigado y era mejor que saliera antes de hora a que arriesgara a quedar síndico. No he querido forzarle, pero hay que estar tranquilos con Mbappé, reiteró un Galtier que confía en que su futbolista esté sin problemas en la lista de Deschamps para el Mundial. Por tanto, Mbappé que tuvo que salir antes de tiempo, veremos cuando se confirma su recuperación.